Hola amigos, mi nombre es Daniel Felipe Bernaza y hoy vamos a trabajar otro concepto de los fundamentos básicos del boxeo. El turno para el día de hoy es para el cuarto de giro. Entonces, vamos a posicionarnos en un buen espacio, vamos a poner algo en el suelo que haga un punto de eje siempre centrado. Teniendo en cuenta eso, subo mi guardia, voy a dar un paso con mi pie izquierdo, voy a hacer mi defensa de tronco buscando que el hombro derecho pase al frente y haría el recorrido del cuarto de giro, buscando que salir del ángulo de ataque de mi oponente y además cambiando a otro punto cardinal. Una vez más, defiendo y giro. Busco girar con la punta del pie de adelante, mi metatarso tiene que hacer el giro completo, dar el paso y el mismo darle velocidad y freno a mi cuarto de giro. ¿Qué quiero con esto? Que los ataques lineales pasen, salir del ángulo de ataque y siempre buscar combinaciones de dos o tres golpes para buscar conectar a mi oponente y desestabilizarlo. Una más, defiendo, golpeo libre y repito. Ahora, vamos a cambiar de sentido, vamos a hacer el mismo principio del cuarto de giro, pero ahora vamos a hacer hacia adentro. Viene el ataque lineal de mi oponente, doy un paso imaginario, me protejo con mi antebrazo de la mano izquierda y haría el mismo recorrido hacia adentro. ¿Qué tienen que tener en claro cuando hacen un cuarto de giro? Vamos a hacer una similitud, mi pie izquierdo va a ser la punta de metal del compás siempre. Ella sostiene mi cuerpo para hacer el giro, mi pie atrás va a ser el lápiz, piso, se mantiene sólido y mi pie hace el recorrido. Lo repito, defiendo, giro y le voy a empezar a agregar golpes rectos. Paso, hago fallar a mi oponente, giro y lanzo combinaciones libres. Una más, paso y contragolpeo, chicos. No sería más. Esta es nuestra clase respectiva sobre los cuartos de giro, tanto a la izquierda como a la derecha. Este tipo de trabajos busco siempre hacerlos de un contraataque, haciendo fallar a mi oponente, dejándolo en el aire y contragolpeando con dos o tres golpes libres. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Voxing Club Colombia y en mi cuenta personal de Fred Bernaza. Diariamente vamos a estar subiendo contenido interesante sobre defensas, sobre contragolpes, sobre cualquier curiosidad que tengan. Escríbanos y cualquier pregunta se las vamos a responder.